Hay un informe de los mediáticos en obras, vamos a verlo. Yeah. ¿Necesitan una exposición de gran hermano para llegar a mostrar? No, 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 no. Los jóvenes necesitan estudiar, romperse el alma como el médico, como el pianista. El mundo del espectáculo no para de generar nuevos artistas. Bueno, eso que algunos llaman paracaidistas. Derribar los prejuicios. Los prejuicios nos achatan, nos mediocrizan y nos cagan la vida. Mejor correr los prejuicios. El primero en explotar fue Pepe Cibrián tras el debut teatral de Juli Poggio en Coqueluche. Pero pongamos las cosas en su lugar. No es lo mismo Mariosa Gallo y Betiana Blum que esta chica divina que a lo mejor es genial. Nada, lo tomé así como un prejuicio que estaría bueno sacárselo porque hay muchas personas nuevas en el medio y yo por lo menos no es la primera vez que me subo a las tablas, lo hice toda mi vida. ¿Más trabajos que yo esta chica hizo para que sea de esa manera? Empezó muy chica. Pero y mi madre trabajó a los cuatro muriéndose de hambre, ¿qué me estás contando? Algunos rompieron la cuarta pared y continúan vigentes, mientras que otros quedaron en el olvido. Justamente el prejuicio de ser un extra en hermano, aguante la ficción. Virginia Demo, ex participante de GH y flamante incorporación de Ilegalmente Rubia, volvió a abrir el debate. Mirá, hay gente que, de yo de hecho, tardé 25 años en pisar ese escenario. No canta ni baila. Su cuadro musical debió ser adaptado a sus falencias artísticas, pero logró lo que muchos artistas consagrados no consiguen, cortar tickets. Pero yo nunca quisiera gran hermano, entonces está bien. Tras la llegada de Virginia, Legalmente Rubia incrementó la taquilla. ¿Será que los productores necesitan de figuras del momento para vender entradas? Un poco de eso hay. Un poco a veces se necesita la figura del momento para vender entradas, obviamente. Pero hay cosas, mirá, yo estoy con los autos clásicos desde chiquito. Sí. Y yo tengo gente que se me acerca y he hecho amigos que quieren meterse en el mundo del auto clásico, empiezan a vender. ¿Qué les voy a decir? No, vos no sos de este mundo. Claro, no. Yo creo que hay lugar para todos. ¿Cuánta gente viste crecer vos en este rubro? Y voy a seguir viendo, claro. Y seguís viendo crecer. Totalmente. Pero acá hay una división, me parece. Juli Poggio, a mí me gusta porque ella estudió. Claro. Es la bailarina, actriz, GH, oportunidad o que luche. Te puede gustar o no, pero estudió. El tema es cuando aparece... No, no, no. Yo me lo fui a ver. ¿Qué estudió Silvester Estalón? No, no. Cuéntame. Hay que estudiar. No, no. No, Ralfa, también hay gente que se prepara. Digo, yo no creo en la suerte. Yo creo en el trabajo. No. Yo sí creo en el trabajo. Jim Carrey, ¿dónde lo encontraron? Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Limpiando espejos en un barrio. Alfa, Alfa, ¿me estás comparando? Número uno, perdón. Y vas creciendo y te van probando a, acá me parece, lo que se discute de alguna manera es estar casi en un lugar protagónico de la noche a la mañana cuando hay mucha gente que viene haciendo este caminito, ¿no? Digo, por supuesto, también hay que ampliar. Entiendo perfectamente, pero esto es un negocio, ¿no? Tal cual. Esto es un show business. ¿Y qué es lo que vende? Lo que corta entrada. Hoy te corta entrada. Pero además también creo que esto es un planteo para los actores, actrices, que muchas veces cuando en épocas de gloria, viste, no, tal papel no, esto no, bueno, tráeme muchas condiciones. Peleas de cartelera. Total. Detrás de él no, viste. Es la guita. Bueno, es la plata y su montón de cosas que se creen. Porque a ver, Virginia no cobra lo que cobra Carmen, no cobra lo que cobra Georgina. No, y está bien que sea porque la trayectoria es distinta. Seguro, pero quizás que al productor le produce lo mismo o más que Carmen y Georgina hoy. Pero yo me quedé a... No tengo que ir a mejor. Yo me quedé helada ayer cuando los chicos dijeron que la incorporación de Virginia aumentó trescientas entradas en la función. Entonces, no, es mucho. No, pero no es solamente... Hoy no cualquiera te llena a trescientas... No, pero fue todo el revuelo que se armó. Pero Pablo, está bien, el revuelo. Que fue gracias a eso, ¿eh? Pero se sabe que sí. Gracias a eso, ninguna duda. Ninguna duda. Pero bueno, ahora la armaron. ¿Y por qué la pusieron? Porque sabían que se iba a armar ese revuelo. Porque para mí ella tiene un grupo... Lo que genera Gran Hermano es unos fanáticos que van y compran la entrada para verla. No, pero bueno, Juli Poggio y Coqueluche, y esto contado por los actores que compartían el elenco con Juli... No, después no funcionó bien, pero la primera temporada funcionó recontra bien y era un fan club, digamos, repleto de... Ahora no, también tenemos... Era el sueño de muchos poder acercarse y estar cerquita de una hija, era su ídola, más de los chicos. Pero también tenemos un montón de casos, perdón, pero también tenemos un montón de casos que se contratan en la obra de teatro, un montón de figuras y hay más gente afuera esperándolo que adentro. Sí, sí. Porque también depende muchas veces de lo que pasa en el escenario y del boca a boca. Ninguna duda. Tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata, si no tenés un buen boca a boca, por más que se vea a quien quiera llevar... Y le llamaron a tu amiga Romina para la obra de Gerundi. Con Gerundi y Artaza. ¿Te parece que es una caradura por haber aceptado o que está bien? No, porque me invitó y no pude ir el día del estreno. Mejor, porque al estreno no hay que ir, hay que ir siempre después. Yo fui a la última que estuvo Costita. Y es más, yo dije, se comía la obra. Se comía la obra, sí. Se comía la obra Costita. Sí, total coincido. Y le mandé mensaje todo y a lo que me entero que no está más. Me digo, chao. Laura es... No, obvio. Laura es el trabajo consagratorio, Laura Fernández. Laura está espectacular, no hay dudas. No, 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 Laura seguro, seguro. Están todos bien, no, para los chicos también están bien. El elenco, son todos talentos. No, Laura, mira, a mí no me gustan los musicales. O sea, me duermo, me duermo de verdad. Y fui con Rosina y digo, mira, yo no tengo ganas, vamos, te acompaño porque a ella le encantan. Y es la primera vez en mi vida que un musical me atrapó. Mira qué bien. Mira. Me gustó, me gustó todo, eh, todo. Me gustó el tiempo justo. Y ahora me parece... Pero es verdad que Costa tenía un papel muy lindo. Muy lindo. Sí, muy bien. Excelente, y lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Muy cálido. Sí, pero yo creo que Virginia tiene esa impronta. No le veo, o sea, no quiero juzgar a la Virginia, pero no le veo esa calidez o esa impronta que le ponía... Yo la veo más fría a Virginia. Claro, que le ponía a Costa. Pero bueno, no la vi. En Virginia, porque a Virginia la veo, me pasa lo mismo. Bueno, le falta experiencia. Pero bueno, seguro, pero aparte le falta ese picante que le ponía a Costa con, viste, con su historia, con todo lo que ella tiene, cuando se lo quería comer al repartidor. Claro. No es lo mismo una mujer que se quiere comer al repartidor que viene a tener una cajita que Costita. Claro, claro, sí. ¿Entendés? Ella jugaba con su personalidad. Costa, Alfa, ¿y vos creés que Furia va a tener carrera en este ambiente? Mira, yo creo que Furia es una persona muy fuerte. Fíjate que desde que arrancó, desde el 10 de diciembre, que en todos lados, dentro de la casa se hablaba de ella, fuera de la casa se hablaba de ella. Hay que ver qué es lo que pasa ahora, cómo ella utiliza todo ese caudal que tiene, que es impresionante, porque es impresionante. Yo digo que yo la veo seguido, hablo con ella, hace un vivo conmigo y tenés 10.000 personas en dos minutos. Qué mal. Cosas que tipos de están preparados no lo tuvieron jamás. ¿Y por qué te parece que es, digamos, que si la tenés que describir objetivamente? Y mira, primero tiene una personalidad muy fuerte, entró de una manera arrolladora y muchas veces hay gente que no se anima y ve en el otro que se anima a hacer cosas que ellos no harían jamás. No digo que esté bien, que esté mal, no estoy juzgando que sea bueno o que sea malo, pero hay mucha gente que vive dentro de una carcasa y se muere dentro de esa carcasa y cuando ve a alguien que hace lo que ella hubiera querido hacer o él hubiera querido hacer, dice, yo me siento ahí identificado. Pero creo que como sos vos que respetás tu trabajo a Santiago del Moro, estimo que no te deben haber gustado últimamente esas desplantes que ella hizo, que ese es el camino equivocado por el que va. Pero yo creo que vos fíjate que gracias a esos desplantes todo el mundo sigue hablando de furia. El día de los gran hermanos Auer que se repartieron los premios, de lo único que se habló fue cuando ella devuelve el premio. De los demás ni se acuerdan, el beso, la caída, nadie se acuerda. Pero para vos lo hace para que hablen. Ella lo que hace y sin ser profesional, está logrando con ciertas actitudes destacarse de todos, mal o bien. No estoy ni a favor, no digo que esté a favor, no importa. Se despega del resto. Acá hace días que hablamos de furia. Todos los días venimos de furia. Eso es verdad. Ella no fue, ¿cuál fue su respuesta? Que ya había su tapa. Yo ya fui tapa, les dejo el protagonismo a los chicos. Con lo de Santiago lo mismo, fue y dejó el premio. Santiago es la primera vez en mi vida que lo veo a Santi descolocado. Vos lo conocés bien. Se quedó mirando la cámara y no sabía qué. Dijo, bueno, ¿quién es el segundo puesto? Claro, y el segundo puesto era Cata. Cata. Cata también. ¿Puedo dar una noticia a los chicos de Gran Hermano? Por supuesto. Suspendieron el show que se iba a hacer en Córdoba. La fiesta. Están todos suspendidos porque no se vendían tickets. Ah, lo que hablábamos recién. O sea, que la gente que los sigue... Este Gran Hermano fue muy diferente al anterior. El año pasado, cuando nos salíamos, cuando yo salí de la casa, era una locura total. Yo no entendía nada. Pero después, cuando te vas acomodando, íbamos... Por ejemplo, veníamos acá con Romina a hacer una nota. Salíamos y no había menos de 500, 600 personas en la puerta. Pero de verdad. No podíamos ir a comer, no podíamos ir a un súper. Ayer estaban en... No sé en qué programa estaba C, en el programa de Georgina. Sí. Y estaba Bauti. Sí. Y salieron y no había nadie afuera. No generaron lo mismo. No. No es fácil generar. No, la única es furia, ¿no? Es furia, es furia la que genera y sigue generando. Fíjate que ganó Bauti y seguimos hablando de furia. Ustedes tuvieron una historia más... O sea, se generó como una novela. Sí. En el discurso. Es una cosa más linda novela. Había peleas, vos generabas, vos... Se repartió como esos fans, ¿no? Sí. Bueno, había gente que se... Eran dos protagonistas, me parece. Este casting fue un poquito más largo. Fue Rolando Rivas cuando entró la rubia, que era Camila, y se quiso pegarme a mí. Perdón, señorita. Sí, bueno, no, bueno. Dos a querer, se te dio la novela que veía. Me cagaba, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando entró la rubia, Camila, a conquistarme a mí, Romina se divorció, agarró a las nenas y dijo, vamos, a papá no le hable más. Entonces, la gente se enganchó. Bueno, es que lo trabajaron, porque este empezó medio flojo y lo laburaron también para que tenga esta repercusión. En este tuvo mucha más importancia la gente de afuera que los participantes. Los fans, claro. Si las últimas semanas... No, no, lo que pasaba afuera. No, no, lo que pasaba afuera. Los satélites de cada personaje. Claro. Si la última semana no entraban los personajes que entraron a la casa, ganaba Emanuel. No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque la última semana entraron seis personajes. Entró la novia de Bautista. Hicieron el casamiento donde Bautista pasó a ser el galancito de gran hermano. El novio, el novio perfecto, el príncipe y la princesa. ¿Por qué la gente elige eso? ¿Por qué la gente elige eso? Porque no ve, la queremos ver no ve. ¿Por qué la gente ve los dibujos de Disney? La princesa, el príncipe. Vos decís que la gente elija a través de su ideal. Soñar. Sigue soñando con el príncipe y la princesa y el castillo. Entonces, ellos fueron el príncipe, Denise fue la princesa. Si no, yo estoy convencido que de taquito ganaba Emanuel. La que no es ninguna princesa es la novia del chino, ¿no? Porque está de pedir que una pelea tuya... Mira, yo no tengo pelea ni le doy identidad. Porque la novia del chino, ponerme a discutir con usted... O no discutir, sino... A debatir. A debatir con ustedes me parece bárbaro. Pero debatir con esa chica que dijo, yo soy ahora una mujer del espectáculo... ¡Qué tupe! Yo no me creo del espectáculo. ¡No se da mucho! Por favor, déme lo menos que me permite. Para mí fue un chiste, pero me dio gracia. Alfa dijo que el chino había sido el gran perdedor. Es que cuando se fue furia de la casa, el chino, si ustedes lo vieron, tomó la actitud del ganador. Acá gano yo, la casa es mía. Es que todos pensamos que ganaba él. Todos, todos, chino, Martín, Martín, él y el perro eran los capos de la casa. Cuando el chino salió de la casa que lo sacó Nico, la cara del chino fue de caro pardíaco. No, 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 tremendo. Pero fue así. ¿El tuit qué decía? A lo que él dijo, Marisol le contestó eso del tuit. Es que yo di una opinión como televidente. Para mí el chino fue el gran perdedor. Como también digo que para mí el gran ganador... Ahí está, mirá, ahí está el tuit. Ahí está el tuit. Mirá si a Martín le va a molestar lo que dio a un hombre que en su temporada le quería mostrar su erección a una chica de 20 años. El gran perdedor, sos vos, alfa. Andá a seguir baboseándote con nenas más chicas que tu propia hija. Yo nunca me baboseé con nadie, jamás. Salí con gente de mi edad, salí con gente mucho más chiquis y por algo estuvieron conmigo. Nunca hablé mal de nadie, ni de Gran Hermano, ni de afuera, ni de los panelistas, de nadie. Nunca hablé mal de nadie que estuvo al lado mío. Entonces, que esta piba... Yo soy muy amigo de Cotita. Y el incidente de Gran Hermano fue un invento. Pero no fue lo que dijo, ni siquiera llegó a lo que dice esta chica. Pero acusar a alguien de que le estás mostrando una erección a una mujer es un delito. Sí. Sos un violador si haces eso. Un abusador. Entonces, yo quiero que esta chica... Yo no. Alejandro Breutmann, mi abogado, la van a citar para que presente las pruebas en qué momento yo le mostré la erección y a qué chica de 20 años. Porque se está abierto a una chica de 20 años. No habla de Constanza, de Cotirromeno ni de nadie. Entonces, yo quiero saber cuáles son las pruebas que tiene. Porque hay que parar un poquito de que cualquiera... Te contestó después de eso cuando vos dijiste que le ibas a mandar carta de documento. No, yo no le dije nada. Yo le mandé un mensaje diciéndole, cuando tenés un micrófono delante, tenés que tener cuidado. Pero le digo, te pido disculpas porque sé que ahora estoy hablando con una mujer del espectáculo. Y te contestó, no. La ironía nunca. Y se lo dije al chino, cuando lo encontré al chino, que lo vi... ¿Qué te dijo el chino? Le dije al chino, Martín, yo contra vos no tengo absolutamente nada, pero desgraciadamente tengo que decir que tu novia, tu pareja, te está haciendo mal, porque quedó resentida. Ella quería los 50 palos del premio. Y el chino perdió. El gran perdedor, lo vuelvo a decir, lo digo frente a cualquier cámara, para mí es el chino. Pero ¿por qué el gran perdedor? Porque cuando sale furia de la casa, él se creyó que ya ganaba de taquillo de ahí al último día. Él dice, bueno, ahora es un paseo, ahora me quedo, disfruto, tomo sol, juego con el perro. Cuando queda en placa, él también pensó que a Nico lo saco. ¿Cómo no lo voy a sacar a Nico? ¿Y qué querés que haga la novia? Que te pida disculpas, ya que son a la mujer del espectáculo, que te pida disculpas públicamente. No, va a tener que hablar con el abogado mío. Bueno, se acabó eso, que te pido disculpas. No, el daño está hecho, porque una sola persona que a mí me diga en una foto mía en Instagram que la ve mi hija, la ven mis nietas, la ve la gente que me quiere, la ve mi novia, la ven mis amigos, sos un violador, ya está, ya el daño está hecho. Está hecho, claro. Entonces va a tener que pagar por ese daño. Vamos a hablar un poquito de amor, te parece. ¿Cómo la conociste a Rosina? No, Rosina es una historia muy linda. Yo la conocí cuando fui al programa de Maribel. Maribel, Maribel, Maribel. Ella se acercó, yo estaba ahí, nos pusimos a hablar y pegamos una onda infernal, una onda bárbara. ¿Viste? Cuando vos sentís que sos muy... Dejémonos de novia, noviazgo, pareja, no. Cuando nos acompañamos en un montón de cosas. Sí. Sin pedir nada a cambio, sin buscar nada. Sin rótulos también. Exacto, sin ningún rótulo. Es un... Es un... Como yo digo, a veces esas personas tienen luz propia. Sí. Es divina, es buena, es compañera. ¿Cuánto hace que está bien? Es profesional, es odontóloga. Es divina. Hoy no pudo venir porque les surgió una... Es hermoso, sí. No, yo los vi juntos y la verdad que hacen una linda pareja, se complementan bien. Sí, les surgió una urgencia y me dice, ah, igual no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Y yo digo, bueno, otro día vas a ir a cantar. Claro. Acaba de presentar un tema, el día del cumpleaños de ella, el 7 de julio. Mirá, ¿y cuánto haces que están juntos? No, que nos conocemos. Que se conocen. Nos conocemos desde el 23 de mayo. Hace poco. Bien, bien. O sea, nos pretapa. Sí. Es que, viste, compartimos todo, está bueno. ¿Te gustaría casarte, Alfa? Es que yo creo que es la... La situación ideal del ser humano es con una persona. Pero casarte, ¿te gustaría? Sí, porque casándote vos asumís un compromiso. Claro. Y la gente ya se olvida del compromiso. Está muy bueno. Mañana me voy, chao, me fui. ¿Y volverías a ser padre? No. No, de ninguna manera. Padre no, porque hay edades para todo. Ok. Hay edades para ser padre. Yo hoy disfruto a mis dos nietas, que son dos soles. Voy, juego con ella, la disfruto, me subo al auto y me voy. Y el problema es de mi hija. ¿Y eso es una persona? ¿Vos sabés lo que es pensar? Eso dice mi madre. Noche, noche, noche de mamadera. Salita de tres, salita de cuatro, salita de cinco. Adolescencia. Prescolar, seis de primaria, seis de secundario. No, ni loco lo hago. Y Georgina, ¿cómo tomó esto de estas ahora en pareja? Porque fuiste... ¿Tuviste algo con Georgina? En la pandemia, ¿no? ¿Puedo ver vos que empezó a la de teatro tuya? Ella daba clases de teatro por Zoom. Y yo me enganché con esa porque yo tomaba... El primero que yo tomé clases con Lito Cruz hace muchos años, porque me gustaba. Sí. Después estuve... Cuando veo que Georgina daba clases en pandemia, me enganchó con ella y con Diego Rinaldi, con el gordo Rinaldi. Sí. Y la pasábamos bárbaro. Y me hice muy amigo de Georgina. Ah. Y un día le digo, estoy preparando empanadas. ¿No me traés? Le digo, mira, tengo que ir para Recoleta. Dale, te llevo. Y fui a la casa, le llevé dos docenas de empanadas. Estuvimos un rato. Qué divino era. Un montón. Sí. Para regularizar. ¿Para una sola persona? Bueno, no sabemos si estaba sola. Hice una relación de amistad muy linda con Georgina. Muy, muy linda, muy profunda. Cuando yo tuve que... Cuando ahí me tuvieron que operar, ella estuvo pendiente permanentemente, hacía cadenas de oración. Ah, es un amor. Y esas cosas no se olvidan. No, claro. Hay gente que habla muy bien de vos en ese sentido, que son muy buen amigo. Por ejemplo, el Pablito Cavalier, el Mago Cienciente. Sí, bueno, el Pablito lo adoro. Siempre, siempre te salvo. Te hizo una campaña. Ah, más que salvar, somos muy amigos. Y yo quiero a la gente, de verdad te digo, yo quiero a la gente que voy conociendo y soy de fomentar la amistad y de reunirnos y de ver. El Mago Cienciente te ama. Claro, porque también a él, para mí es un hermano. ¿Y qué pasó con el Príncipe Marcos, que no fue a la final? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista? No, ahí tenés que preguntarle a Marquitos. Para mí Marquitos, yo siempre dije, es un excelente tipo. Las veces que yo estuve mal, el único que me puso una mano en el hombro fue Marcos. Marcos y Romina. Y Marcos era un pibe muy cerebral. Marcos es alguien que vos le preguntás, ¿tenés frío? Y la respuesta es esta. ¿Tenés frío, Marquitos? No. Todavía no. Todavía, claro. Un delay. Tranquilo. Un delay. Ahí me encantaría eso. Es la su vida. Hemos lo puesto nosotros. Me encanta. Estábamos en la prueba del auto, estábamos con 40 grados de calor ahí en el Zoom, calor de morirse. Yo me llevo un termo con agua helada y yo tomaba de a poquito para que no me diera ganas ir al baño, eran 12 horas al lado del auto. Digo, Marcos, estaba con un buzo de lana, Marcos. A mí me daba calor. Digo, Marcos, querés agua fría? Y me miraba. No todavía. No todavía. Claro, otro ritmo. Escucha, antes de cerrar la nota, Alfa. Es un tipazo, ¿eh? Ojo, reconozco, yo lo quiero muchísimo. Y que él haga de su vida lo que quiera me parece perfecto. Alfa, antes de cerrar una puntada última. Me echa a Tauro. Claro, claro. No, pero porque están haciendo serie me van a matar a mí, si no. No, ¿cómo te llevaste con Robertito? Es verdad que no te llevaba bien porque vos sentías como que te cortaba. Me acaba de escribir Robertito. Nos llevamos barra. Bien, ah, entonces me pasaron normales. Quiero muchísimo. Es más, compartimos fuera de la televisión. Mirá, me abrió maravillas de alto. No, yo lo adoro, Robertito. Acaba de escribir. Mira, Robertito. Dice, es un re buen compañero. Mi programa, muy buen compañero. Entiende el show. Macanudo. No anda con vueltos. Le aprendí la camioneta. Sí. Le habían chocado la camioneta, se la dejó en el cable. ¿Qué arrepenten vos de camioneta? ¿Qué hacés? Y yo estaba con los ángulos. ¿Qué te voy a escribir por las ruedas? No, por Dios, llámalo por teléfono. Una camioneta la tenía destruida, se la dejamos nueva. ¿La dejaste nueva? Es, aparte, es muy buen tipo, Roberto. Es bueno, yo laburé con él, yo me reí mucho. Yo conozco la gente que tiene buen corazón, soy perceptivo de la mala gente y de la buena gente. Qué bien. Bueno, acá no te vamos a preguntar. De vos, yo siempre hablé muy bien y vos un día tuviste palabras conmigo, yo no me olvido de lo que me dijiste, no me olvido jamás. ¿Qué dijiste? ¿Qué te habré? ¿No? ¿Estaría tomada? No. ¿Era de día o de noche? ¿Cumpleaños, de noche? Sí, sí, se me acuerdo. Estaba chupada entonces. Sí, 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 pero a un chupada le puedo decir todas las citas. Y a mí me emocionó y no me olvide nunca más y se lo dije a un montón de gente. Vos te acercaste y me dijiste, Alfa, ¿vos te diste cuenta de lo que sos? Yo te digo, ¿qué soy nada? Hay un montón de gente conocida acá, al único que le piden fotos es a vos. Ah, sí. Y que vos trascendiste. De acuerdo de ese hecho. Vos no sos Alfa, gran hermano, vos sos Alfa. Gracias. 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 Gracias.